Empezamos esta misa por una intención particular y por nuestros hermanos difuntos Juan José Trujillo, Jorge Trujillo, Josefina Ramos, Juan Trujillo, Vicente Colaprete, Florencia Cabrera, Walter Ramos, Daniel Ramos, Miguel Ángel Moreno y familiares de Moreno Cabrera. Hermanos, hoy como pueblo fiel a la tradición católica nos disponemos a expresar nuestra fe en Jesús el Salvador guiados por el Espíritu Santo y por el inmenso amor que tenemos por la Virgen de la Merced, nuestra Patrona. Es un día de fiesta y de gloria para todos los que formamos esta gran familia que es la Iglesia. Sentimos la necesidad de dar a nuestra Madre del Cielo lo mejor de nosotros mismos. Pero a la vez, es un día donde las circunstancias de estar viviendo una pandemia como no lo hemos vivido nunca no nos permite reunirnos para celebrar la Santa Misa. Eso no es obstáculo para sentir más viva que nunca la presencia de nuestra Madre que cobija bajo su manto a nuestra Iglesia y a cada uno de los hermanos que sufren, especialmente los enfermos, los médicos, todo el personal de salud, los policías, los bomberos y los voluntarios que están sirviendo al prójimo sin importar arriesgar sus vidas. En esta Santa Misa experimentaremos la dicha de ser Iglesia. Para ello, demostremos nuestra devoción participando de esta Eucaristía, poniéndonos de pie para recibir al Padre Francisco y al Padre Sergio. Amén. 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 Esa es María, esa es María, la Madre del Señor. Esa es María, la Madre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de alegría y de fiesta, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con humildad pedimos perdón a Dios. Y yo sé que una vez más Él me perdonará. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no dudo, me perdone Dios, mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no dudo, me perdone Dios, mi amigo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra apagada a los hombres de ancianos. Gloria a la bella, a los que encuentran amor, nos ha hecho el Dios en la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra apagada a los hombres de ancianos. Gloria a Jesús Cristo es nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra apagada a los hombres de ancianos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra apagada a los hombres de ancianos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra apagada a los hombres de ancianos. Gloria a Dios en el cielo. Amén. 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 a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienhechora de Israel, y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre y jamás. Y todos aclamaron, así sea, así sea. Judit entonó este canto. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza e invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Palabra de Dios. En la voz de Dios. Al Salmo respondemos, el Señor se ha compadecido de su pueblo. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se ha compadecido de su pueblo. En el momento culminante de su entrega, Jesús nos dio a su madre. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a la felicidad. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Creofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, aquí tienes a tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy muchos de nosotros hubiéramos querido estar presentes físicamente aquí en el Templo, en la casa de nuestra Madre, en este día tan especial, pero nos toca recordar las palabras de San Juan Pablo Segundo. Familia, iglesia doméstica. Hoy se convierte cada hogar de nuestro pueblo en un templo, en una iglesia. Y ahí, donde tú estás, querida familia, está la Virgen, contigo. Está Jesús, el Pastor, con su ombligo. Quizás tú no has podido venir físicamente, pero María, nuestra madre, ha ido a ti. Y ella no va sola. Jesús está hoy en tu hogar. Es un día de fiesta. Es un día de alegría. Es verdad que nos toca vivir circunstancias especiales que ninguno de nosotros buscábamos. Pero también es verdad que nada ni nadie nos puede agotar la paz y la alegría del corazón cuando estamos en las manos de nuestra Madre. Por eso, más allá de todos los problemas personales que tenemos. Pero también es verdad y real que estamos en las manos de María. Por eso, más allá de todo, hay paz en nuestro corazón. Paz y alegría en este día especial. Nuestra Madre, la Merced, ha elegido este pueblo de Arenales. No sabemos por qué, pero así lo quiso. Ella ha querido quedarse con nosotros. En una abocación especial, aquella que da la libertad a los cautelos. ¿Quién de nosotros está libre de algunas cadenas? Recordemos a San Juan Bautista. Con seis meses concebido, reconoció a Jesús. No había ni nacido. Pero, ante la presencia de María, cuando visita a su perente Isabel, el niño saltó de gozo. Reconoció a Jesús, su primo. Este es el corredor de Dios. Después de unos veinte años, aproximadamente. Lo seguían, reconocieron. Hasta renunció a sus discípulos, entre ellos Andrés y Juan, para que pasen a ser discípulos del Maestro. Más sin embargo, cuando le tocó experimentar la esclavitud del calabozo del rey de Dómez, mandó a preguntar, ¿realmente eres tú? ¿O hay que esperar a otros, a otro? ¿Pero cómo, Juan Bautista? Si te despiste de tu madre, no hay bien reconocido. ¿Por qué mandaste a preguntar? La noche oscura, el calabozo. Y nadie está aquí, ¿verdad? Cuando viene un momento de oscuridad en nuestra vida, puede llegar una duda. Aunque muchas veces hayamos reconocido a Jesús, no es fácil, no es fácil experimentar el calabozo. ¿Cuántos de nosotros en estos días de pandemia hemos experimentado diferentes calabozas que ni siquiera conocíamos o que ni siquiera hubiéramos imaginado que hubiéramos venido? Pero pasa, nada está libre. Por eso es un día especial y una vocación especial. Porque ella quiere tu libertad. Ella quiere nuestra libertad. La libertad de los hijos de Dios. No importa cuál es el nombre de nuestra esclavitud. Algunos sufrimos la oscuridad del calabozo en los diferentes bajones, como decimos los argentinos, que nos cuesta superar por nuestra historia, por tantas cosas, o quizás ni siquiera sabemos por qué, pero está. Y ven en dúblas. Algunos, el calabozo tiene nombre y apellido. Alguna persona con la cual me ha costado relacionarme. O viene la tentación del rencor, o el odio. El calabozo de una enfermedad o de problemas económicos. ¿Cuál es el nombre de nuestro calabozo? O del diálogo que busco y no encuentro. O el dolor de no poder ver a aquellas personas que amamos. No importa cuál sea nuestra voz, o experimentar incluso nuestra propia debilidad, aquel mal que no quiero, mas sin embargo cometo. y el bien que deseo me cuesta tanto alcanzar. Hoy es un día de paz y de alegría, insisto, porque nuestra amada y la merced está con nosotros. Ella conoce nuestras oscuridades, conoce nuestros calabozos y quiere interceder ante Jesús, su Hijo, para liberarlos. Por eso, los invito a que nos pongamos en sus manos para que, por su intercesión, obtengamos la libertad del mundo. Mere santísima, nuestra madre de la hermosa, tú elegiste este pueblo, tú nos elegiste. Conoce lo que vive y nuestra historia. Sabe lo que siente y lo que vive en mi corazón. Conoce las oscuridades que a veces te toca a mí y intercede ante tu Hijo. Yo no puedo de eso, por ejemplo, pero yo sé que tu oración de mal es poderosa. En este momento, habla de Jesús. pide a Él la liberación para tus pueblos que nos vengan. Pide para Él, pide a Él para nosotros la salud del cuerpo, de la mente, especialmente la salud del corazón. Un corazón que esté en el cuerpo y te siente amado. Nuestra madre de la sed juega por nosotros. En nombre de mi Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hacemos profesión de nuestro espíritu. Creo en Dios, Padre de todo poderoso, creador de la vida, creo en el Espíritu, su único Hijo en nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Vígina, padeció por el poder de Poncio Pilates, fue crucificado por la misericordad, descendió a los infiernos, ante el día el Señor de Tramón, subió en los cielos, y tracentado a la derecha de mi Padre todo poderoso, desde allí de venir a aportar a mis dos y muertos, crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Presentémoslo en las intenciones. A cada intención respondemos por María óyenos, por María óyenos, por el Papa Francisco, para que con la fuerza del Espíritu Santo siga anunciando el reino de Dios, oremos, por María óyenos, por nuestro Obispo Hugo, para que la Virgen de la Merced le conceda fidelidad en su visión pastoral, oremos, por María óyenos, por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean anunciadores de la reconciliación a través de su testimonio de unión presbiterial, oremos, por María óyenos, por nuestra patria, para que el Espíritu Santo guíe a todos en la construcción de la paz social, generando puentes y un sentido de corresponsabilidad, oremos, por María óyenos, por las instituciones de nuestro pueblo, para que nos ayuden a desarrollar los valores cristianos y humanos de solidaridad y justicia, como así también, una vivencia mancomunada de búsqueda del bien común en el diálogo y el trabajo, oremos, por María óyenos, por todos los creyentes de nuestro pueblo, para que nos hagamos cada día más responsables de los que sufren, pobres, niños y ancianos, hermanos sin trabajo y todos los que necesiten el pan de la masa cotidiana y el pan de la cultura, oremos, por María óyenos, por todos los pueblos del mundo que viven la angustia de esta pandemia, oremos, por María óyenos, por todos los que caemos en la desesperanza cotidiana sin ponernos en la mano de nuestro Padre celestial, oremos, por María óyenos, por todos nosotros, pueblo de Dios, para que jamás nos apartemos del camino evangélico, oremos, por María óyenos, te lo pedimos a ti, que vives el reino en los formos y de los siglos, amén. Justo al pan y al vino, ofrecemos al Señor nuestros buenos deseos, nuestras inquietudes, nuestros sentimientos y cada uno de los actos de colaboración que hemos hecho para que esta fiesta en honor a Nuestra Señora de la Merced encienda en todos los corazones arenalenses la responsabilidad de construir una cultura de encuentro, del diálogo fraternal que incluya a todos sin excluir ni descartar a nadie. Señor, que buena vida sea cual una vida sin reivindad para que tu pueda llenar llenar con tu música para que tu pueda llenar llenar con tu música llenar y llenar 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 por adorados para que este sacrificio nuestro sea agradable a tu Padre todopoderoso. Señor, Señor, recibe de tu marcha este sacrificio para alabar el Señor de tu nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la sorprenda de tu pueblo que celebra la obra de la inmensa querida de tu Hijo y confirmanos el amor a ti y al prójimo con el ejemplo de la preglosa Virgen María de nuestro mal de nacer por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con los queridos levantemos el corazón en gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es bueno cantar a tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te agradecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la verga lecturada Virgen María no es tu madre agradecer ella como humilde seguidora escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la religión perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaba la Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos que entonamos nuestro canto y proclamamos tu alma santo En el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Gozada en el cielo, gozada en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, ya que cuando sufriste a tu Hijo, su nuevo Hijo, y con las fuerzas del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas en el pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu amor un sacrificio sin pancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dolores que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y tuyo puesto, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te lo dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos de siempre. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El ver en nuestros ojos, contemplemos a Jesús, así ha querido quedarse en medio de nosotros. Creo, Señor, Tú estás aquí. Como santo tomadas el apóstol, te digo, Señor, mi Dios y Dios. Ven en nuestros sonarios, Señor. Te arrimos de ver en paz las puertas de nuestras casas. Danos tu luz, tu bendición. Danos tu amor. Bendice a nuestro Señor. Bendice a este pueblo, este distrito. Bendice a tu amor, tú eres nuestro yair bendicional, somos tus o indoor. Encuéntanos. Abráza. Como María Santísima, abrimos nuestro corazón a tu念at tránsito. Que hermoso diría Jesús Has querido quedarme en este pedazo de mano Por amor a nosotros Tú sabes el lado que tenemos de ti Se hace a nosotros En tu presencia Del mismo modo acababa la cena Tuvo el cálice Y antegracia de nuevo Te lo dijo Le pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cálice y sangre Sangre de la diánsula de la libertad Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Por tu sangre Señor Hiciste nueva todas las cosas Cubra con tu sangre bendita Que tiene poder Para liberarlo de toda esclavitud La mente, el corazón, el cuerpo Y de una manera especial Ponemos en este canto A los benditos enfermos Tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre Creemos en ti Creemos en tu poder Bendice este poder Bendice este poder Ata todo mal En la vida de tu cruz Protégenos por el poder De tu sangre bendita Protege Por el poder de tu sangre Nuestras hogares Y familias Nuestros hijos Nuestras generaciones Los hijos Porque grande eres Porque tu misericordia Lo conoce en el límite Creemos Confiamos en ti Nuestra vida Está en tus manos Señor Aquí estoy Otra vez Mostrado a tus pies Para entregarte Toda mi vida Lo que tengo Todo eso Lo pongo en tus manos Porque no hay lugar Mejor Para mí Señor Aquí estoy Otra vez Mostrado a tus pies Para entregarte Toda mi vida Como que te Encolonizó Lo pongo en tus manos Porque no hay lugar Dejó Para mí Este es el historio Anunciado Como la mente De la mano De tu resurrección Ven Señor Así Espíritu Santo Espíritu Santo Cuando nos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu edad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nueva Nuestra Señora De la Marcela San José Su esposo Los apóstoles Y mártires San Nicolás El patrono De nuestra diócesis El cura Brochero Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Hugo Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos A los que hemos Nombrado Al comienzo De esta misa A los que traemos En nuestros corazones Familiares Amigos Conocidos Los que han fallecido Últimamente En nuestra Comunidad parroquial Florencio Vaga Raúl Álvarez Las almas Del purgatorio Y de todos Los que murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concebes Al mundo Todos los vientos Por Cristo Con el nivel A ti Dios Padre Tan impotente La unidad De la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Se nos da alegría De la unidad De la unidad Vivamos siempre Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perponación Mientras esperamos Que tengamos La vida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Tuyo Orreo de Dios que quita el pecado de este mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Orreo de Dios que quita el pecado de este mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Orreo de Dios que quita el pecado de este mundo, en piedad, 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 Este es el Correo de Dios que quita el pecado de Dios. De todos los invitados a este banquete celestial. Señor, 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 que no te vayas en tu casa, pero con la palabra tuya, con la palabra de San Juan. Hacemos una comunión espiritual. Creo, Señor, que Tú estás aquí, presente, en cuerpo, sangre, alma, y alma. No puedo recibirte en este momento corporalmente, sacramentalmente. Le abro las puertas en mi vida y en mi corazón. Ven espiritualmente a Jesús. Lléname de Ti, de Tu gracia y de Tu amor. Amén. El espíritu de familia se demuestra en la misa compartida junto a nuestra madre. En la que todos los miembros comemos el mismo alimento. Símbolo de una vida donada para el bien común. Jesús. 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 Amén. 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 Te necesito, María, te necesito, mamá, te necesito, María, te necesito, mamá. Como el obrero necesita del trabajo, y el arco gris de la lluvia va a ser. Como Jesús, necesito de una María, yo necesito tu contamos en él. Te necesito, María, te necesito, mamá. Te necesito, María, te necesito, mamá. Amén. 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 a ella. Aquellos que no tengan la hojita de su mano, todos los que nos están acompañando a través de la misión, se los invito a poner sus manos en el corazón y hacer todos juntos esta consegación a María, esta oración hacia ella y le pido por favor al Padre Francisco que sea Él quien la quiera. En este despertar del amanecer de tu triunfo, yo, ahora no pronuncio su nombre, tu Hijo, unido en la respuesta a tu llamado matanar, hago mi promesa de consagración a tu inmaculado corazón, participando así en tu triunfo. Te ruego, querida Madre de la Merced, que me lleves en tus manos matanales para ser presentado a Dios, Padre en el Cielo, y ser así escogido y colocado al servicio de tu Hijo en forma especial al aceptar los sacrificios del triunfo de tu inmaculado corazón. En este solemne acto, yo me consagro a tu inmaculado corazón. Yo, como tu Hijo te ofrezco, misía al unísono con el tuyo propio. Te ruego que seas fortificado y permaneces fuerte hasta el final de esta batalla por la combinación de las promesas que hiciste en Fátima, la conversión de Rusia, la tierra de tu más grande victoria, y por medio de la cual vendrá la conversión del mundo entero y el reinado de la paz global. reina de los apóstoles, corredentora, y anda en medio de la oscuridad de este tiempo en que los rayos de tu amanecer vienen a dar uso de el sol. Con el refugio de tu inmaculado corazón como mi faro, mándame a los campos de batalla con tu espada de la verdad y con la coraza de la virtud para hacer tu reflejo. Con este acto de consagración quiero ir contigo por medio de ti todos los compromisos asumidos en mi consagración bautismana. Me comprometo a realizar en mí la conversión interior requerida por el Evangelio, que me libre de todo apego a ti mismo, de los fáciles compromisos con el mundo, para estar como tú, solo y disponible para hacer siempre la voluntad de Padre. Quiero confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, mi existencia y mi vocación cristiana, para que tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Me comprometo a vivirla según tus deseos, con un renovado espíritu de oración y de penitencia, con la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y en el apostolado. Me comprometo a rezar el Rosario diariamente. Me comprometo a un austero modo de vida conforme en el Evangelio y me comprometo a hacer un buen ejemplo para los demás en la observancia de la Rey de Dios, en el ejercicio de las virtudes cristianas, en especial de la caridad, la humildad y la pureza de la infinita misericordia y amor de Dios Padre. Te prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre el Papa, como el Divino Representante de Cristo entre nosotros. Que esta consagración le dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes y almas, llevar a una realidad el triunfo de tu Inmaculado Corazón, para que pueda descenderle sobre la tierra bajo su pontificada, como un apóstol de tu triunfo. Te prometo, Madre, ser testigo de la divina presencia de tu hijo en la Sagrada Eucaristía, la fuerza unificante de tu poderoso Ejército. Que encuentre convicción y confianza en el único centro de la unidad que es el Santísimo Sacramento. Que sea creada por Él en mí un alma de perfección. Ruego que su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh Santísima Virgen de Purís, mediadora de todas las gracias celestiales, habita en mi corazón, trae contigo a tu esposo el Espíritu Santo. Así mi consagración será frutífera por medio de los regalos, gracias y dones infundidos por su llegada. Con el poder de su presencia permaneceré firme en la confianza, fuerte y persistente en la oración y entregado en total al abandono a Dios Padre. Que el Espíritu Santo se manifieste sobre el mundo como un orgullo de oraciones a través de la unión de los corazones. Yo, cada uno de nosotros pronunciamos nuestro nombre, Francisco, tu hijo, en presencia de todos los ángeles de tu triunfo, de todos los santos del cielo, y en unión con la Santa Madre Iglesia, renuevo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los votos de mi bautismo. Te ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Las alegrías y las tristezas, las oraciones y sacrificios, todo lo que soy y todo lo que tengo, y todo lo que el Padre moldeará en mí. Te doy, Madre, mi amor y compromiso, para que siempre estemos unidos en el sí de la humanidad y en las profundidades de tu triunfante y inmaturado corazón. Colócame en tu corazón inmaturado y cúbreme con tu manto. Amén. Nuestra Señora, la miseria y la paz a los otros. Los invito a todos los que juntos demos la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que por la poderosa interfección de nuestra Madre, la Merced, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares, sus judíos, sobre cada uno de los hogares, sobre este pueblo y todo el espíritu de la Madre, la bendición de Dios en todos los poderosos. Que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea la fuerza, puede caer en paz. De verdad, gracias a todos. Al finalizar esta misa, recordemos que Jesús nos dio a su Madre como nuestra. Y agradezcamos a Nuestra Señora de la Merced todas las gracias que nos otorga como comunidad cristiana. Nos despedimos contando. Esa es María, Esa es María, Esa es María, Ven a ver la creación. Esa es María, Esa es María, Ven a ver la creación. Magía, la verdad, el ser. Reina, Madre y Señora. De los hijos de mi corazón.